Hello gente, estamos aquí con otro gameplay y estamos en el nuevo top 5 armas de Battlefield 4 Y os preguntaréis, si ya tiras uno en el canal, ¿por qué estás haciendo otro? Pues la verdad es que, como os iba a decir en este vídeo, esas armas ya no las utilizo ¿Por qué? Porque he encontrado unas que a mi parecer funcionan mejor Entonces os las quería mostrar para que vosotros, pues, digamos, elijáis las que más os gusten, ¿no? Bueno, y aunque las veáis, pues, os quiero que os salgan de la gana, no os voy a obligar yo, ¿no? Y también deciros que esto más que un top 5, es un top 3 mío, de las 3 armas que a mi mejor me han funcionado Y las otras 2 son las mejores armas que utilizan mis compañeros, ¿no? Tenemos por un lado la mejor arma de Londo, que ya veréis en el top, y luego la de Rikuchul, que también veréis en el top Os mostraré la configuración que ellos utilizan y luego os mostraré la configuración que yo he utilizado con esas armas las veces que la he utilizado, ¿no? ¿Qué más deciros? He de decir que estas armas no he buscado la versatilidad Por ejemplo, tenemos una Ace 23, que todo el mundo puede matar con una Ace 23, no tiene ninguna gracia poner esa arma en un top 5 Porque ya sabemos que funciona bien, aunque para mí todo el mundo, no todo el mundo, ¿no? Pero usar esas armas es muy fácil matar con ellas y no tiene gracia, ¿no? Para mí no te aporta gran cosa, he de decir que yo también las utilizo, las 6, sobre todo las 52 TQB, que es la que más me gusta Y bueno, pues yo he elegido armas que, aunque necesites un poco de habilidad para utilizar, la verdad es que creo que te ofrecen más una vez las controlas, ¿no? Y nada, gente, dicho esto, vamos a empezar con el top 5 Y en el número 5 tenemos la A91 de mi querido compañero Londo Ya sé que esta no es tu mejor arma, que tu mejor arma es la PWR, chetada Pero, dado que yo he puesto un arma muy parecida en mi top 3 Y que a mi parecer es mejor la mía, entonces he decidido coger tu segunda mejor arma Que es la A91, ¿no? Entonces, bueno, si algún cotilla dice, a lo mejor no es su mejor arma, ¿eh? Digo, pues nada, chavales, tampoco pasa nada, ¿no? Y qué deciros, ¿no? Mi compañero lleva este arma que para mí, a mi parecer, personalmente es una castaña y no merecería estar en este top 5 Pero el tío ha conseguido 4000 bajas con este arma Con una configuración de Pro Player, con una mira Cobra RDS Con el silenciador ese que parece un consolador Que, bueno, en realidad todos los silenciadores hacen lo mismo, así que tampoco O sea, tampoco es mucha diferencia en un silenciador al otro Y con el asa ergonómica He llevado una configuración para aumentar la precisión Y para pillar al enemigo por la espalda y que nadie se entere El tío tiene unos huevos de acero para conseguir 4000 bajas con este arma y con esta configuración Por otro lado, vamos a hablar un poco de este arma, ¿no? No todo va a ser hablar de mi compañero Este arma es una carabina Es bastante fácil de desbloquear, es de las primeras Y de verdad os recomiendo que no la utilicéis Para mí es una bazofia, pero a él le va muy bien Entonces, si a él le va bien, puede que sea una gran arma, ¿no? Tiene una cadencia bastante alta de 800 balas por minuto Y todos los demás aspectos en precisión es bastante mala Supongo que por eso él se la potencia tanto Pero yo no lo hago así Como podéis ver en pantalla, esta es la configuración que yo utilizo con este arma La he utilizado muy pocas veces Si alguien que ve mis vídeos se dedica a entrar en mi battlelock Lo podrá ver, creo que llevo 200 muertes o algo así, ¿no? Algo ridículo comparado con las estadísticas de él Y qué deciros, mi configuración es bastante más simple Yo utilizo una configuración estándar para casi todas las armas Y le meto los mismos accesorios a casi todas Para empezar, le meto la mira de macho La mira de hierro ¿Qué es eso de una cobra? Hombre, este arma tiene una mira de hierro bastante decente Para lo indecente que es el arma Y joder Pues algo tenía, ¿no? Hay que aplaudirle Un compensador para mejorar la estabilidad Y una sangulada para seguir mejorando la estabilidad Y entonces tenemos un arma muy estable Pero muy poco precisa Por lo tanto vamos a gastar bastantes balas Y dado que su recarga tampoco es Que digamos, no veas una fiesta Pues bueno, es un arma de difícil manejo, ¿no? Ha conseguido 4000 muertes, coño Hay que aplaudirle Porque es un arma bastante difícil de utilizar Es un arma de pro player Y bueno, gente Hasta aquí el top 5 Y no os perdáis lo siguiente Y en el número 4 Tenemos la AEK 971 La diosa rusa de Rikuchul Este arma rusa Que, bueno Es bastante bonita la verdad Y a diferencia de la A91 Creo que este arma Sí que debería estar en el top 5 De armas de Battlefield 4 Lo siento, Londo Pero creo que es muy superior a la A91 Y que es muy superior a muchas otras armas del juego Por lo tanto Creo que tiene un puesto bien merecido Como el número 4 en este top A pesar de que lo hubiera puesto Aunque no lo creyese Porque es la mejor arma de mi colega Rikuchul A diferencia de esto que acabo de decir Que son todalagos Creo que la configuración que utiliza Es una verdadera basura Lo siento si te ofendes Pero a mí no me va absolutamente nada bien A él le va perfecta Además podemos matar a los enemigos en la niebla Madre mía Si es que somos unos acechadores, joder No creo que Creo que esta configuración Al menos yo no le sé sacar todo el jugo Y él lo hace bastante bien Ha conseguido 6400 bajas Y todo lo que queda Bueno, vamos a pasar un poco A explicar la configuración esta Que yo digo que no va bien Y a él le va de puta madre Tenemos en primer lugar La mira holográfica La mira holográfica Yo la usé en Battlefield 3 Con todas las armas La usaba con las granadas Con el cuchillo Y ya está Vamos con el Piper Que no lo sabía conducir en Battlefield 3 Pero da igual Lo usaba igual Tenemos el silenciador Él antes utilizaba El que tiene forma de consolador Ahora utiliza otro Pero la verdad El silenciador son dos iguales Tampoco O sea, no importa La verdad Y tenemos El asa plegable A veces usa la plegable A veces usa la angulada En realidad Las dos son iguales Así que Como yo Se levanta con la mira láser Y también la mira láser La mira láser ¿Qué os voy a decir? La A91 de antes No he dicho lo de la mira láser Pero creo que todo el mundo Le debe poner una mira láser A su arma Da igual que sea Ponerle una mira láser Mejoráis mucho el disparo de cadera ¿Por qué no me gusta esta configuración? Porque es muy difícil de utilizar Ya os lo he dicho Es muy difícil de utilizar Y creo que comparada con la mía Que os voy a mostrar ahora Que está saliendo en pantalla Esta es más sencilla Y bueno Ya que tampoco es un arma Que me guste mucho Pues prefiero utilizar En una configuración Con la que esté cómodo con ella Y sacarle todo el juego Que yo pueda sacarle ¿No? En primer lugar Tenemos la mira de macho La mira de hierro Joder Este arma tiene una bonita mira de hierro Y además es muy útil ¿Para qué coño queremos una mira? Joder Si así va de puta madre Hostia Con esta mira podemos apuntar Con un poquito de habilidad A enemigos lejanos A enemigos a media distancia O larga distancia O entre las dos más o menos Y a los cercanos No vamos a tener ningún problema Es más Es un arma que va muy bien de cadera Así que podemos destrozar A los enemigos de cerca Casi sin apuntar Bueno Como segundo accesorio Le llevo el compensador Para mejorar la estabilidad Ya sabéis que yo siempre busco Mejorar la estabilidad En todas las putas armas El compensador Como os estaba diciendo El asa angulada Para seguir mejorando la estabilidad Ya está Nada más La mira láser Obviamente Para mejorar el disparo de cadera Que ya es bastante bueno Hablemos un poquito del arma ¿No? Este arma tiene una cadencia De 900 falas Por minuto Es una cadencia De las más altas Es un arma que va muy bien Tiene menos cadencia Que la fama Sí Pero te lo compensa Con menos recarga Menor retroceso Menor manejo Mayor manejo Joder tío Estoy un poco tonto No la verdad es que es un arma Que va muy bien Aconsejo a todo el mundo Que la pruebe Al principio es un poquito Difícil de controlar Pero luego ya Bueno Os podéis sentir unos asesinos Con este arma ¿No? Aún así creo que está por debajo De todas las otras armas Que he puesto en el top 3 A partir del top 3 Son mis 3 armas Que más he utilizado Y sé que el top 3 Os va a sorprender muchísimo Pero en serio Deberíais de darle Una buena oportunidad Ase arma Pasemos al top 3 Y en el tercer puesto De este podio De top 5 armas De Battlefield 4 Tenemos a la P90 Seguro que os ha sorprendido A todos Seguro que nadie esperaba Este arma En un top 5 De Battlefield De armas Es algo Estoy loco ¿Verdad? Pues no chavales De verdad Deberíais darle Una oportunidad A este arma Va de lujo Va genial De verdad Que también he pensado También os tengo que decir Que he estado en mucha duda ¿No? Que poner en el top 3 Estaba la M4 Había más rifles De asalto que poner Pero no querían poner Más rifles de asalto No querían poner Más carabinas Querían poner un arma Diferente Y que vaya genial Y en este caso Tenemos a la P90 Es decir que la P90 Es una metralleta Que no me ha gustado En la vida Que me parece horrible Pero no sé La empecé a usar un día Que además es un arma fácil De desbloquearse Desbloquear la campaña La empecé a utilizar un día Y madre mía Es que no paran de caer Es que no paran de caer Es que es una verdadera Abominación Es una masacre Es que no paras De asesinar a la gente Con este arma ¿No? Y de verdad De verdad Ya sé que nadie se la esperaba aquí Y que muchos no estaréis de acuerdo Y vamos Si el vídeo mío Lo veis en 20.000 personas Tendrían como mínimo 15.000 Manitas para abajo Diciéndome ¿Pero dónde va Hippie Colgado Poniendo la P90? De verdad Chavales Que va genial Va genial Y es una puta asesina Eso sí Yo creo que tiene un handicap Y necesita una cosa Muy importante El silenciador No sé si lo sabréis Pero yo os lo digo Soy antisilenciador Para cualquier arma Me gusta ponerle silenciador A ninguna arma De verdad Que no me gusta Pero creo que la P90 Lo necesita Es más Mejora muchísimo Con un silenciador La P90 La P90 Va genial Con el silenciador Es la única arma Aparte de la SG553 Que deberíais de ponerle Un silenciador Sí o sí Funciona 100.000 veces mejor Luego una mira láser Para seguir dando caña de cadera Pero que ya veis Que la cruz de cadera Es ridícula Incluso corriendo Y la mira coyote Este arma no lleva asa No me digas por qué No lleva asa Supongo que no tiene espacio Pero de verdad Va genial De verdad es que tenéis que probarla Tiene una cadencia De 900 balas por minuto Es una cadencia brutal Una recarga muy rápida Muy competente Muy rápida De verdad Va genial Y un cargador bastante amplio Tiene 51 balas en el cargador Bueno 51 en las recámaras Eso os puede parecer Es decir Joder empieza a disparar Y nos acaba Y nos acaba No Tened cuidado Por eso que tiene 900 balas por minuto Y para finalizar El clip de la primera Os quería enseñar un disparo Que ahora Me acabo de pasar a PS4 Este Estaba apuntando Quería señalizar aquí al enemigo Sin querer disparar Y le pone la cara Pum Y el puesto de subcampeones Para la Escarache Este segundo rifle de asalto Que tenemos De fácil acceso Porque es el segundo La Q12 Es un arma Para novatillos Así que es un arma Que puede utilizar Todo el mundo Y desbloquear la Escarache Muy rápido La Escarache Es devastadora La segunda mejor arma del juego ¿Por qué no es la primera? ¿Por qué no la he puesto la primera? Porque con esta llevo Como habéis visto Unas mil y algo de muertes Y con la otra llevo 4400 casi La diferencia de muertes Es bastante grande También la otra La he utilizado más Hay que decirlo Pero creo que esta es Genial Este arma es genial Podría estar en el top 1 Perfectamente Pero la otra me gusta más Porque yo en el fondo Soy amante de las armas Con muchísima cadencia Y entonces pues En esto es el único Digamos Inconveniente Que podría tener la Escar Baja cadencia Yo lo dejo entre paréntesis No porque La verdad es que La baja cadencia También le ayuda Mucho a Poder ser preciso Poder ser letal La verdad Es decir que es un arma Que requiere habilidad Es un arma No tan fácil de utilizar Como quizá Otro rifle de asalto Requiere cierta habilidad Porque De cerca No os va a costar Sobrevivir a los enfrentamientos Necesitamos habilidad Para apuntar a la cabeza No me considero Ningún profesional Ni mucho menos He ido adquiriendo esta habilidad Pues con la experiencia Y tampoco soy muy bueno Muchas veces De frente acabo pillando Así que tampoco Vamos a ir ahora De pros Como podéis ver Yo siempre voy repitiendo Al equipo Esto ya lo dije En mi guía de asalto Tenéis que estar Por los compañeros Que esto es un juego de equipo Bueno Bueno os voy a hablar De mi configuración La verdad es que Es la misma que puse En la guía Que hice en Battlefield 3 Es la mira coyote Para mi La mejor mira que hay En todo el juego La más útil La más No sé La que ofrece mayor claridad A la hora de ver Todo el entorno Y los enemigos El freno de boca En este caso Porque si no recuerdo mal El freno de boca Es el elemento Que reduce el retroceso Vertical Y este arma Tiene bastante Retroceso vertical La mira láser Por supuesto Porque de cadera Va muy bien Va bastante bien Este arma A pesar de que Para hacer Disparos largos De cadera Para hacer sprites Como lo llaman Los profesionales Claro Con 21 balas En el cargador Es algo bastante jodido Y difícil de hacer Pero La verdad es que Bueno También va bastante bien Este arma de cadera Que es decir Tiene una cadencia De 620 balas Es la segunda Cadencia de rifle De asalto más baja Solo Infra superada Por la sar 21 Un arma que Bueno Tampoco me disgusta Pero No me acaba de hacer el peso Como lo puede hacer La escarache Y nada Gente Que deciros Que espero que disfrutéis Del top 1 Para mi es la mejor arma Del juego También le hice Una guía Y Muchos de vosotros Creo que estaréis de acuerdo Conmigo Algunos dicen que está chetada Pero La verdad es que No es un arma fácil De utilizar Así que Espero que disfrutéis Del top 1 Y estamos aquí Con la joya De la corona La ACWR Para mi la mejor arma Indiscutiblemente De Battlefield 4 Es un arma Que sirve para todo Para matar Para asesinar Para violar Es que con este arma Vamos Es que puedes matar Un elefante A 700 kilómetros No sé que coño Intentar desfibrilar Ahí Joder La verdad es que Esta carabina Es bestial Creo que es muy superior A todas las otras armas Al menos Para mi modo de juego Que es ir a lo Bruto Es ir a Morder al tobillo De los enemigos Para mi Para mi es genial Mi configuración Es básica Es la misma Que la escarache Mira coyote Freno de boca Asangulada Y mira láser Nada más Nada más Nada más No necesitamos Nada más Para convertirnos En unos verdaderos Carniceros Que es joder Pues para ser Para ser tu alma Más utilizada Y con la que más has matado Solo llevas 4300 bajas Ja 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 Eh Bueno Si no son muchas bajas Para ser el primer arma O sea Mi primera arma De más muertes Pero También hay que tener en cuenta Que yo tengo ya Más de 22 armas Desbloqueadas completamente Con más de 500 bajas Y tengo creo que son ahora mismo 9 armas Con más de 1000 bajas Así que Yo no soy de utilizar Solo un arma Voy utilizando un montón Si Ha sido una licencia Para decir Soy el puto amo En realidad no soy el puto amo Ja 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 Pero joder Yo también quiero decir Hostia Pues tampoco soy tan malo Coño Y nada gente Que hablaros de este arma La verdad es que Al principio no la usé nunca La verdad es que Desbloqueé todas las carabinas Y nunca la usé Luego la empecé a usar Y dije Joder madre mía Es que como coño He podido vivir sin ella ¿No? Y bueno Este clip que estáis viendo En pantalla Lo he Lo he bautizado En honor a la serie De Juego de Tronos Que hace poco Ha terminado su cuarta temporada Y estuve viéndola La casa de los campisters Yo era consciente Que estaba intentando Sacar unos clips Para La ACR ¿No? Como yo la llamo Con cariño Y he oído que en otros vídeos La llaman así Así que Me sale de ahí Llamarla así Pero vi tanto campero Que decidí que Es que era una buena oportunidad Para desfibrilarlos ¿No? Mis primeras Jodiendas así un poco En PS4 Y la verdad es que Me lo pasé bastante bien De momento habéis visto el primero Quedan algunos más O sea Dos más Tampoco Desfibrilé a 27 personas ¿No? No soy tan pro Y qué deciros Gente Este vídeo Me lo he currado muchísimo Sé que dirás Joder pues Como otros tantos youtubers Que suben vídeos así Con sus letras Sus ediciones Ya Pero yo nunca lo había hecho así Así que Me lo he currado muchísimo Espero que os guste de verdad Espero que Bueno Que tenga la La acogida Que creo que se merece ¿No? Tampoco quiero que lo vean 200 millones de personas Que ojalá lo vean Tantas personas Pero espero que os guste Compartidlo con vuestros amigos Si queréis Que pasen un buen rato Espero que os ayude también Un poco a elegir Las armas de Battlefield 4 No sé No sé qué más deciros La verdad Espero que os guste Simplemente Si no os gusta Pues mira Lo siento la verdad Si no estáis de acuerdo conmigo Y queréis darme Yo qué sé Algún Algún consejo O algún arma Porque habéis visto mi vídeo De casualidad Yo qué sé Mirando pornos Os ha cruzado Y dices Joder ¿No? He visto el vídeo este Pues hacerlo también Estaré encantado De recibir vuestras opiniones Y eso es todo gente Espero que os guste mucho el vídeo De verdad Ya sé que me pongo un poco pesado Pero me lo he currado muchísimo Y estoy bastante orgulloso de él Así que Un saludo a todos Y adeo adeo